hola qué tal buenas tardes bienvenidos al ciclo de entrevistas del canal de tv del diario digital conclusión una tarde que tiene que ver con temas vinculados con la justicia algo que es muy caro el sentimiento de los argentinos porque cuando se recurre a vez encuestas u opinólogos o cuando se trata de entrever qué está pasando en cada uno de los poderes de la república algunos u otros desde el punto de vista institucional tienen mejor o digamos peor visibilidad respecto de lo que acontece en distintos ámbitos que son propios de lo que es la organización institucional esto que tiene que ver con lo público y que tal vez como consumidores de justicia a veces no nos gustan pero no todo queda de alguna forma sujeto a esta intervinculación o esta interacción que existe entre los ciudadanos y la justicia hay veces que a veces los chiporrateos parece que se suceden adentro y si no es así es porque intervienen también muchas veces otros poderes este aquí que se conoció últimamente esto de lo que fue la mesa judicial del macrismo algo que de alguna manera ha resentido bastante la credibilidad no sólo de aquellos ciudadanos que veían con cierto grado de seguridad lo que el poder judicial podía prodigar respecto de lo que significa impartir justicia pero bueno son cosas que pasan nosotros vamos a estar hablando con el doctor luis carzoglio quien de alguna manera entiendo ha sufrido los embates de la injerencia de algunos otros poderes del estado respecto de lo que significaba su situación de magistrado en el juzgado de avellaneda en el juzgado de garantías y que tenía que ver con una causa que él tenía por lo cual fue hostilizado esto en su momento claro que logró una notoriedad que fue asombrosa porque todos quedamos pendientes esa noche de lo que el doctor carzoglio decía allí con el tiempo se develó que lo que él decía era cierto así que con este breve introito le vamos a dar la bienvenida como está usted doctor carzoglio qué tal buenas tardes bueno te agradezco por la oportunidad que me das para para hacer algunas reflexiones y consideraciones sobre tanto sobre mi presente como sobre el presente de la justicia argentina no es posible perfecto estoy abierto a tus preguntas perfecto muchas gracias desde ya nosotros que también tenemos estamos también muy contentos de tenerlos aquí en este ciclo nos parece importante su testimonio porque esto va a ser revelador respecto de políticas que se tuviera que hubo en el pasado y lo que se puede esperar a partir de la mirada que usted nos pueda aportar para entrever y desaznarnos sobre qué es lo que está pasando en la justicia nacional a mí me gustaría doctor carzoglio si usted quiere que hacer una pequeña un pequeño reconto de qué fue lo que pasó qué le pasó a usted y qué causa tenía cuando fue visitado y fue virtualmente o literalmente apretado por dos miembros de lo que es el servicio de inteligencia no sí bueno en principio a mis manos tenés que llegar la causa de tanta trascendencia mediática mediática como la de pablo mollano que venía de lomas de zamora pero ya a fines de agosto del 2018 antes que llegar a la causa a través de un auxiliar letrado de mi juzgado el doctor albanese se contacta con él un fiscal de lanús el doctor leguiza quien le transmite en forma reservada que el presidente madrid quería hablar conmigo cuando se entera albanese de la novedad me la comunica y le dije que yo no tenía ningún problema porque hacía mucho que quería hablar con algún presidente de la república porque la república tiene tantos males y tantos problemas que un solo presidente no lo puede no lo podía solucionar es así que a los dos o tres días se comunica conmigo sebastián de estefano el jefe de jurídicos del afi yo no conocía qué cargo tenía ni que ni ni qué función cumplía y me dice que quería venir a verme por el tema de la charla con el presidente bueno llegan a mi a mi juzgado él con con ti pascuales que es el asesor financiero de la era el asesor financiero de la afi y me transmiten directamente que ellos tenían conocimiento del interés que tenía yo de hablar con el presidente macri pero que ellos me venían a ver por orden del presidente macri atendiendo al expediente que me iba a llegar y que estaban me dijo y pascuales me dijo textualmente que estamos obsesionados con la detención de pablo mollano el presidente macri lo quiere tener detenido le dije en ese momento y aparte me preguntan qué quiere usted me dice bueno yo en el momento le repetí lo que yo quería hablar con el presidente por el tema del país no pero evidentemente me venían a interesar me venían a interesar de otras cosas le dije bueno de todas maneras en ningún problema que la causa no la tengo yo y cuando la tenga yo mis manos voy a ver primero si el fiscal me pide la detención de pablo mollano y después los elementos que tengo para hacer lugar o no a la detención bueno muy bien doctor pero de todas maneras usted cualquier cosa se nos comunica se comunica con nosotros y cualquier cosa que necesite nos avisa previo a retirarse me ofrecen para facilitar mi tarea mandar un borrador que yo sabía que estaba circulando por roma de zamora un borrador relativo a la detención de pablo mollano es decir traían todo el trabajo hecho a las dos horas después que se retiraron ellos me remitieron con una secretaria el borrador de la orden de detención y después me vino el expediente con los resultados que ya conoce la opinión pública por supuesto previo al dictado de la resolución se me empezó a presionar desde los medios con los medios ya conocidos de la nación clarín periodistas como la nata ventura del tn feimán de a 24 por supuesto desafiándome a ver si yo tendría a galas como para detener a pablo mollano es decir con esa presión estaban incidiendo en mi futura pretendían incidir en mi futura decisión además salen en comienzas a publicarse artículos referidos a mi persona en donde lo único que se busca era desperstigiarme como por ejemplo decirme que yo antes de ser juez había sido director del cementerio de Avellaneda que es real pero después del cementerio de Avellaneda yo di examen no sólo para juez de garantía aprobé tres exámenes para fiscal para fiscal de la provincia aprobé el examen para juez letrado de Avellaneda y finalmente aprobé el examen para juez de garantía de Avellaneda saliendo alternado y siendo elegido así que ahí empezó empezó la historia y después vino bueno después vino a partir de eso de mi resolución denegando la detención de pablo mollano viene la famosa conferencia de prensa que di esa noche el 16 de octubre de 2018 donde dice la denuncia de las cosas que yo recién le acabo de mencionar y de ahí se agiliza un jury que me habían iniciado en el año 2015 con imputaciones que oportunamente serán todas desvirtuadas porque también estas imputaciones venían de tenían su raíz primero en unos problemas que yo tenía con la una fiscalía de las cinco fiscalías de Avellaneda yo tenía problemas con una de ellas porque tenía que actuaba en forma no muy correcta y además con un en ese entonces un interdicho que yo mantuve con el intendente de Avellaneda y afortunadamente después fue solucionado no pero igualmente en ese momento el intendente de Avellaneda el colegio abogado de la provincia y a través de y a raíz de estas resoluciones de esta situación que tuve con esta fiscalía de ahí se impulsa el jury ese jury estuvo desde el 2015 hasta el 2018 en estado latente no se avanzó y a partir de mis declaraciones de octubre de 2018 se asquiliza se despierta el jury y el 5 de diciembre de 2018 se me aparta de jugar claro ahora entiendo si ahora doctor cuál es su situación actualmente hoy estoy suspendido estoy a primero me apartaron 30 días 90 días después se renovó el apartamiento desde el 5 de diciembre de 2018 y a fines del 2019 se me suspende con lo que se me comienza a embargar el 40 por ciento del sueldo en esa situación estoy hasta ahora se entiende claro ahora hacía reflexionando y un poquito uno lo dice en voz alta cuando usted pasa le pasa todo esto que nos relata y y y ve cómo se van corporizando de alguna forma estas denuncias que usted hizo esa noche de octubre me acuerdo que es esta foto de aquí atrás cómo cómo evalúa todo toda esta situación por la cual usted atravesó y lo que después conocimos porque no fue sólo sobre usted hubo alrededor de nueve magistrados que fueron afectados incluido usted perdón en situaciones que no son iguales pero que llevan a pensar de que se trataba de una política como como reflexión yo con respecto a lo que dice usted aldo yo hoy día me estoy orgulloso de haber reaccionado como reaccioné y estoy satisfecho porque tiene el puntapié inicial a dejar en descubierto una forma de presionar a la justicia desde el gobierno de turno ya eso pese al precio que estoy pagando y ya se lo comenté eso a mí me realmente realmente estoy estoy orgulloso de pagar ese precio porque he hecho primero lo que me indicaba mi corazón y convicción y convicción y después como ya le digo he puesto en marcha una 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 serie de acciones que han expuesto en descubierto todo lo que el anterior gobierno hacía respecto de la justicia así que pese al precio que estoy pagando realmente estoy satisfecho pero por algo más sabré algo sí es decir por más de que le por más por mayor castigo que haya conseguido o porque yo esté recibiendo hay algo hay algo que no tiene precio y que primero es la 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 familia que se ha fortalecido a raíz de todo lo que me está pasando los abogados defensores que tengo que se juegan al al nivel mío a la par mío en lo que estoy haciendo y especialmente el apoyo de la gente de Avellaneda y de otros lugares del país día tras día recibo adhesiones con respecto a lo que he hecho y eso no tiene precio y eso me impulsa a seguir en este camino por eso yo siempre mi 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 consigna es no podrán vamos a seguir trabajando para volver a la justicia pero por la puerta grande y acreditando todas las denuncias que hicimos y en el jury vamos a salir vamos a salir bien también porque el jury vamos a acreditar también que las denuncias son todas invenciones y todas todas expresiones en cuanto a que me querían desplazar de la justicia porque por algo que por algo que es esencial por ser honesto independiente e imparcial así que seguimos en este camino y vamos a seguir perfecto así lo lo entendemos porque fue muy pristino su digamos rueda de prensa porque usted nos llamó a conferencia de prensa lo estaba esperando en ese momento lo estábamos esperando pero lo que quiero decir que si usted tiene que hacer una una evaluación reflexionando todo esto tiempo todo este tiempo y en el planteo que usted va a realizar porque entiendo que tiene que exponer los motivos por los cuales usted debe ser restituido al cargo y que debe ser escuchado lógicamente y por lo tanto entiendo de que todo eso tiene que tener un fondo una idea o un una una a ver un planteo o una idea fuerza que que le dé entidad y efectividad a lo que usted lleva adelante como como la ve a la justicia receptiva respecto de todas estas subverdades que nadie lo duda totalmente es ha sido tan receptiva que como usted dijo luego de mi denuncia han aparecido otras denuncias claro con respecto a presiones que se recibían desde el gobierno anterior hacia la justicia entonces es eso es un le repito una satisfacción enorme que recibido a través de todo lo que lo que ha pasado porque además si no además le digo una cosa sí por supuesto cuando yo ingresé al a la justicia allá por el año 2008 con 58 años de edad me propuse desde ese jugado el jugador garantía número 9 de la verdad me propuse dar una señal a la sociedad de que no todo estaba perdido y que había las jueces como los hay que trabajan honestamente y trabajan por una justicia imparcial digna e independiente y a través de esos 12 años que ejercido la función le digo que estoy cumpliendo y voy a seguir cumpliendo mi cometido entonces es una gran satisfacción todo lo que he hecho perfecto ahora y como le llama la atención todo lo que hizo el anterior gobierno respecto de algunos magistrados está de la mesa judicial las presiones algunos porque no querían encarcelar a adversarios políticos o otros por porque decían de que las tarifas eran impagables o que se tenía que ajustar a derecho que se debía hacer alguna audiencia como para poder fijarlos otros fueron corridos porque sencillamente estaban investigando algunas de las empresas del presidente cómo toma usted todo esto bueno yo lo único que todo lo único que espero y confío en la justicia argentina en que todos los malos procedentes las conductas fuera de la ley si existieran van a ser sancionadas claro entonces ahora le cabe a la justicia argentina desarrollar el papel para lo que está la institución y sancionar a esos que no actuaron dentro de la ley así que yo confío en la justicia argentina y más con la con la actitud que uno ha adoptado frente a lo que le pasó yo creo que la justicia está mucho más fortalecida hoy para accionar en el modo que yo le indico si yo confío en la justicia argentina se está hablando y se habló hace unos meses atrás el doctor carsoglio de una suerte de reforma judicial se encargó la vicepresidenta de aclarar de que no se trataba de eso sino de encauzar o reorganizar si se quiere algunos juzgados y se tenían que hacer nombramiento de jueces esto que de alguna manera este nuevo gobierno está encarando como lo va siguiendo usted mire yo estoy de acuerdo con la reforma judicial venga de donde venga porque evidentemente la justicia necesita una reforma pero le digo digo mi conclusión es que no habrá reforma judicial si aquellos que integramos la justicia no tomamos conciencia de lo que es administrar justicia y de lo que es un juez entonces porque le digo lo siguiente supongamos que hay una reforma judicial sea salga como salga si los jueces que se desear se desempeñan dentro de esa reforma siguen siendo potables a las presiones de la política si siguen viendo a la a la recación de la sociedad antes de resolver siguen teniendo temor a la que la resolución le significa un riesgo para su cargo bueno no habrá reforma posible acá lo que tenemos el problema esencial es un problema ético moral el aquellos que aquellos que desarrollamos tareas en la justicia tenemos que tomar conciencia del poder y del papel del juez especialmente en un país en crisis como este el doctor áreas de la plata dice que por allí algunos jueces son un poco influenciables por los pudores fácticos no a veces los factores de poder o grupos de presión a veces inciden y malamente no asustando o entorpeciendo la labor del poder judicial usted coincide con esta apreciación por supuesto pero eso forma parte de la crisis muy mal que vive el país un juez no puede ser influenciable por eso el juez si un juez hoy día es permeable a las presiones de los grupos de poder o grupos mediáticos tiene que irse no hay nada que hacer es muy simple el juez le repito el juez actúa en forma imparcial e independiente y administra justicia para la sociedad para los ciudadanos con eso en la conciencia no puede nunca ser permeable a ninguna presión ojo tiene que asumir los riesgos como yo los asumir entiendes pero hay que asumir esos riesgos porque si hay una institución básica en la república es el poder judicial si el poder judicial no funciona o falla no hay república posible claro claro ahora a ver está usted por organizar una charla online digamos o a través de la web el próximo viernes nos puedes contar de qué se trata si no es la primera es decir nosotros esta es decir la décimo séptima charla que damos lo que pasa que con mis abogados teniendo en cuenta el apoyo que yo recibí de la gente de avellaneda sí a principios del año pasado empezamos a realizar reuniones en los barrios en los clubes de barrio de avellaneda sí en cada barrio cada 15 días organizamos una charla a esa charla iban entre 80 y 100 150 vecinos que era el objeto de la charla primero agradecerle a los vecinos lo que hacían por mí sí y después informarlos a ellos sobre cómo estaba el jury es decir le dábamos las últimas novelas jury y practicamos algunas reflexiones sobre el mismo entonces ahora cuando vino la cuarentena tuvimos que suspender sí claro esa serie de charlas y ya esta es la segunda que damos por la vía de facebook el aire así que basta en la misma temática pero ahora vamos a efectuar consideraciones sobre la actualidad del poder judicial para para que se tenga como aporte desde alguien que trabaja en el poder judicial hacia la sociedad y para una mejor justicia perfecto y alguna consideración respecto de eso tiene algunos dos puntos claves si nos quiere anticipar como para ir contándole ya no sólo a los vecinos de avellaneda que no lo aprecian la la consideración principal es pedirle a mis colegas de grado aquellos que tengan el poder judicial que se saquen de encima toda presión y como yo le dije que sean conscientes de lo que representa administrar justicia que por más riesgos o por más sanciones que puedan recibir por su por actuar bien él lo valoriza su su desempeño entiende lo que pasa que hay un sistema hay un sistema que los lleva a mis colegas de grado la mayor parte por supuesto excepciones que los lleva a como ya le dije tener presente antes de resolver las presiones que puede recibir de distintos sectores de la de la sociedad entonces es el la predica nuestra junto con defensores es que se concientizar al poder judicial del valor que tiene y de lo imprescindible que representa hoy día que ese poder judicial funciona como 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 tomó sabemos que es lo que piensa pero no quién nos va a ver cómo tomó el papel de los medios de comunicación en no sólo en su caso sino en otros más sabemos que usted nos contó sobre lo que de alguna forma le llegó determinados comunicadores como imagina una república distinta con qué tipo de medios bueno el tema es muy simple este país en crisis que es argentina tiene los medios de comunicación no lo digo por vos porque hay medios que realmente representan un una 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 imagen real de lo que tiene que ser el periodismo pero hay medios que responden a distintos grupos económicos y otra cosa que hay que tener en cuenta es que estamos en un país que no que está sin rumbo no tenemos país sin rumbo está expensa estos grupos económicos entonces yo siempre digo una vez que tengamos un proyecto de país que se dirige hacia una dirección determinada los medios como en cualquier país del primer mundo que ocurren los medios responden a esa imagen del país eso no quiere decir que que representa que hay un discurso único dentro de la prensa pero dentro de un proyecto del país dentro de un modelo del país esos medios con las diferencias que pueden tener con el gobierno de turno sentir se adaptan seguramente ese modelo de país que es lo que no tenemos acá porque todavía no hemos resuelto nuestro problema de qué país queremos claro muy interesante esto que usted termina de decir doctor porque quiere decir de que el poder judicial no lo digo por usted por quien yo ya es le escuchado varias declaraciones pero sale de su boca y entonces digo bueno bienvenida esa reflexión política en el sentido de lo de cuál es el rol y la ubicación que cada uno tiene que tener en este aporte que le puede ser a la nación más al pueblo argentino digo que la herramienta será la justicia y como herramienta al también al servicio de un proyecto político que fortalezca esa orientación ahora cuando no se ve o cuando no usted por ejemplo cómo lo piensa no ve esta definición por ejemplo de cuál es el modelo de país a definir creo que los demás poderes pueden ayudar de alguna manera a orientar o no sé si deben deberían tener una comunicación un poco más fluida con el poder ejecutivo no para hablar las cosas de qué fallos tiene cada juez para sacar para para fallar sino que o qué causa sino si si se puede pensar en una interacción entre el poder judicial y el ejecutivo o el legislativo porque el legislativo y el judicial ya lo tienen uno ve como la justicia un poquito apartada que no quiere decir que no a lo mejor que no tenga que tener diálogo no totalmente lo que pasa que en la crisis que vive la argentina es tan seria que si nosotros desde el poder que debería hacer una gran convocatoria a proyectar un nuevo país no surge esa convocatoria los demás tenemos la obligación desde donde estemos vos desde la periodismo yo desde la justicia el legislador desde el congreso tienen que tienen que llamar la atención y si no empezar a dar señales de que la necesidad urgente de este país es una gran convocatoria a discutir un proyecto nuevo y a tener un país que sepa que o que esté seguro de hacia dónde se dirige con el consenso de todos los argentinos más allá de las diferencias ideológicas no puede ser que en este país haya buenos y malos no puede ser que tengamos esa famosa grieta mientras esto persista el país no avanza el país se paraliza el país retrocede entonces acá hay que en la tarea es urgente si es urgente así que todos estamos obligados a colaborar y a dentro de nuestro ámbito utilizar ese discurso el discurso de la unidad necesaria entre los argentinos claro claro ahora lo que usted termina de decir doctor si me permite el quiero hacer otra pregunta porque me llama la reflexión en este sentido una de las promesas de campaña del gobierno que es algo que se está charlando por estos días y seguramente se va a hacer se habla del consejo económico y social otros promueven desde incluso desde la economía el consejo económico político y social y nosotros a ver quienes seguimos algunas acciones de la vida institucional en distintos ámbitos como periodistas y haciendo las coberturas que cotidianamente hacemos nos estamos dando cuenta de que esto que usted está planteando es una cosa seria no hay un nexo no hay un un ámbito en el cual nuclé también a los hombres del poder judicial como que también entendemos que no se está viendo o debe haber y nosotros no lo conocemos una charla también con gente de las fuerzas armadas entonces parece ser de que algunas cuestiones sólo se dirimen en una cuestión de la compra venta el consejo económico y social que está bien por el tema de lo que es el trabajo donde estén trabajadores empresarios y el estado nacional es casi una gran paritaria pero no es un gran encuentro entre las instituciones de la república y las otras instituciones que son propias del pueblo por decirlo de alguna manera no entonces no es un nuevo desafío este por supuesto es un nuevo desafío que tiene que tomar aquellos que ocupan cargos importantes y altos cargos dentro de la sociedad ya le repito los que somos desde la justicia desde el poder legislativo pero además el famoso usted habló del consejo económico social aparte de ser una enunciación de ser una reunión de personas tiene que trabajar y tiene que dar señales a la sociedad que de ahí de ahí mismo por ejemplo podría salir lo que yo le planteo la convocatoria a todos los sectores pero la convocatoria tiene que ser amplia tiene que ser amplia y especialmente comenzar con hacer lo que yo siempre sostengo una revolución moral dentro del país una revolución que lleve a regresar a los valores de los del argentino a los principios de nuestra nacionalidad al ser nacional esa es la principal tarea entiendo cómo se empieza a construir eso con la convocatoria ojalá y que podría aportar doctor por ejemplo le pregunto no no porque no lo crea sino porque uno a veces no lo imagina no tiene no uno no participa la vida institucional y mucho menos de la vida dentro de la justicia que podría aportar la justicia con su mirada o desde su espacio a este gran foro del si se quiere del encuentro nacional que sin ser algunos temas y que además a partir de lo que pueda diagnosticar proponer soluciones que podría proponer los hombres del poder judicial la justicia lo que tiene que aportar es desempeñarse en forma independiente e imparcial y demostrarle a la sociedad que toma el desafío de participar de un nuevo país si la justicia actúa como debe ya empezamos a reconstruir la república aunque le parezca mentira cuando la justicia actúa como debe actúa en forma independiente sancionando a quien tiene que sancionar concediendo el derecho a quien tiene que conceder la sociedad misma va a empezar a mirar y de ahí vamos a empezar a reconstruir este país entiendo o sea no sólo la la tutela sino la sanción bueno alguno siempre propongo a quien entrevistamos un minuto de reflexión respecto a algunos temas que puede ser que no le hayamos preguntado o que usted quiera decir porque no lo pudimos desarrollar no yo lo único que quiero decir te agradezco la oportunidad de dirigirme a los televidentes con mis reflexiones con mis consideraciones estamos trabajando junto a mis abogados para volver a la justicia y para seguir haciendo desde la justicia lo mismo que transmití en este programa tratando de hacer una justicia independiente imparcial tratando de servir a la sociedad que reclama soluciones tratando de escuchar a los vecinos y tratando de transmitirle a mis colegas sean fiscales sean defensores sean jueces de la necesidad que este país necesita o de una justicia imparcial y que se juegue a la par de su pueblo perfecto bueno desde ya yo le quiero agradecer que nos haya acompañado cuente con nuestro espacio con este diario y y vamos a seguir estando en contacto porque seguramente no van a faltar novedades y la justicia creo que está llamada a tener un rol preponderante no sólo ahora sino hacia el futuro y a la espera de que este foro o convocatoria o encuentro entre distintos sectores de la vida social política y económica de la república argentina nos pueda encontrar estableciendo objetivos comunes y discutiendo los grandes temas nacionales así que le doy las gracias por su tiempo doctor a los gracias a usted y no se olvide nunca que la justicia es la columna vertebral de la república perfecto que sin ella no hay república posible y con ella la república se va reconstruyendo perfecto desde esta bueno de esta consigna le damos que usted nos acaba de compartir le damos la despedida y seguramente nos vamos a estar viendo gracias doctor gracias lo estoy siempre a su disposición cuando necesite alguna alguna opinión de que le haga perfecto muchas gracias y nosotros para cuando usted quiera compartir un pensamiento un abrazo bueno escuchamos al doctor luis carzoglio quien a tanto tiempo no de haber padecido este estas vicisitudes por las cuales tuvo que atravesar iniquidades y se quiere si bastante violencia también le ha tocado padecer respecto de su de su buen nombre y honor como se dice comúnmente y cosa que es lamentable porque si usted dice bueno claro que cada caso es en particular es muy importante que nosotros escuchemos que fue cuáles fueron los padeceres porque al igual que le sucedió al doctor carzoglio le sucedió a otros jueces carzoglio se encargó muy bien de establecer quiénes deben estar y cómo deben estar al frente de un juzgado pero con qué postura llama la atención también otro de los puntos que destaco es casual entiende de que la justicia puede hacer importantes aportes en una situación de encuentro de llamamiento o de o de de foro o ámbito en el cual se puedan discutir temas que son propios y que son intereses particulares y grupales de la sociedad argentina por lo tanto no hay no no se puede decir que no haya sido algo novedoso que desde la justicia se esté diciendo algo que muchas pocas veces que pocas veces se escucha que tiene que ver con la definición de un modelo de país o un proyecto de nación de allí que que no es menor la apreciación que hace porque no por ello digamos la estructura de la justicia o el derecho positivo tal cual lo conocemos o las leyes per se si no intervienen los hombres no hay nada para transformar o cuando se refiere el proyecto también seguramente vamos a tener una nueva legislación y allí va a ser muy importante como les soy el papel de los jueces entonces no han sido menores el aporte que no nos alcanza luis carzoglio algo que festejo mucho porque parece ser de que muchas veces se dice de que los hombres de la justicia parece prácticamente no hablan con nadie o pareciera ser de que viven en otras latitudes digamos pero sin embargo la actitud de carzoglio de estar ahí con los vecinos de llanera que sabemos que lo aprecian mucho ha tenido que que nos ha comentado es decir que ha hecho su encuentro en clubes propios del ámbito donde él vive incluso como vecino y uno no ve a muchos jueces a hacer eso esto es a grandes rasgos parte de lo que hay para rescatar de todo lo que estuvimos charlando con el doctor luis carzoglio seguramente usted lo va a poder apreciar en la medida que repita todas las veces que usted quiera la posibilidad de ver este vídeo y sacar sus propias conclusiones por lo pronto rescato estos títulos así que desde ya desde aquí desde el canal de tv del diario conclusión le doy las gracias a ustedes y tanto sebastián moreno como aldo batizaco te dicen que nos vamos a ver en el próximo capítulo aquí en cnl tv chau